Dios mío dale la vida y no la dejes de morir Que madre solo tengo una y no la quiero yo ver sufrir Y el tiempo de Ocana es en tu pelo Y en la vida sufriste bastante Para sacar ya tus hijos adelante Y ahora de ti no se acuerda nadie Y una foto, y una foto en tu cartera Y amarilla, y amarilla por el tiempo Y eso es todo, y eso es todo lo que le queda Para alegrarte hoy son los recuerdos Mi buena madre Nueva pena cuánto llora Siempre que me, me, me dice Quédate conmigo ahora